Gracias a todos. Muy agradecidos por su presencia y quiero en primer lugar pedir disculpas porque sé que esta conferencia de prensa estaba anunciada aproximadamente a la una y cuarto de la tarde. Llegamos con retraso, pero sin duda el presidente Lula y yo hemos aprovechado al máximo el tiempo del cual disponíamos en una conversación muy provechosa, muy productiva y muy interesante. Yo quiero en primer lugar agradecer la visita del presidente Lula a España, reiterarle en este caso la bienvenida en nombre del Gobierno y destacar sin duda la importancia de esta primera visita de Estado del presidente Lula. Saben ustedes que España y Brasil mantienen unas excelentes relaciones en todos los ámbitos y que en los últimos años especialmente son unas relaciones marcadas por un contonente económico e inversor muy fuerte de España y de Brasil que supone una inversión acumulada de más de 25 mil millones de dólares, de euros. Quiero decirles que en el planteamiento que he hecho al presidente Lula y con el cual yo puedo decir que en líneas generales estamos sustancialmente de acuerdo en los términos que le referiremos. Realmente quisiera hacer lo siguiente. España considera a Brasil como un socio estratégico y desea establecer una alianza de relación estratégica con Brasil. Esa es una cuestión que yo le he planteado al presidente Lula y que el presidente Lula ha acogido favorablemente y por lo tanto ese va a ser nuestro deseo y nuestro desarrollo desarrollo de nuestra acción política económica social en los próximos años. Eso significará que España y Brasil desarrollarán un plan de acción bianual en virtud del cual desarrollaremos todas las potencialidades de la cooperación bilateral entre Brasil y España. Estableceremos las fórmulas de la cooperación en organismos multilaterales. Nos concertaremos nuestras posiciones en relación con lo que significan todo el proceso de relación de Mercosur, de integración en Mercosur, de relación de Mercosur con la Unión Europea y de relación de Mercosur con la Unión Europea junto con otras iniciativas desde el punto de vista de integración americana y desde el punto de vista también del desarrollo de área de libre comercio en América. Y por supuesto también incluimos lo que significa la relación entre Brasil y España desde el punto de vista estratégico en las cumbres iberoamericanas en cuyas líneas generales del proceso de reforma acordado en Bávaro que tenemos que desarrollar en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia pues estamos sustancialmente de acuerdo. Cuanto quiero decir que los contenidos de esta cuestión de esta reunión son los contenidos de esta reunión de sustancial importancia política desde el punto de vista de la relación entre Brasil y España y yo quiero agradecer al presidente Lula su receptividad y el poder compartir digamos esta visión de las cosas que espero y deseo nos permita un trabajo muy intenso de cara al futuro. Quiero decirles al respecto que con toda probabilidad es a falta de fijar las fechas a finales del próximo mes de octubre tendré la satisfacción y el honor de visitar al presidente Lula en Brasil y que allí será presentado todo el desarrollo de los planes de acción que esta alianza estratégica de España y Brasil que harán significar para los próximos años. Vamos a prestar una muy especial atención a todo lo que significa como les digo el proceso de integración no solamente de Mercosur sino con otras áreas de América y el proceso de relación con la Unión Europea. Quiero decirles que el gobierno español tiene una gran confianza en la fortaleza y en el futuro de Brasil. Sabemos de la importancia fundamental de la estabilidad y del crecimiento y de la recuperación de Brasil para todo el mundo y especialmente por supuesto para la región y que deseamos que los esfuerzos que ha puesto en marcha el presidente Lula sean coronados claramente por el éxito. Quiero decirles que desde el punto de vista bilateral la inversión española estratégica en Brasil es una inversión española que tiene ese carácter y por consecuencia ese proceso de confianza en el proceso brasileño, ese proceso de confianza en el presidente Lula hará sin duda no solamente que esos propios inversores sean mantenidos y esos inversores sean desarrollados. Tercer lugar, yo quiero decir que comprendo y comparto perfectamente cuáles son las iniciativas políticas del presidente Lula, el proceso de reformas que ha iniciado en Brasil que me parece extraordinariamente importante al cual deseo como nosotros. Gracias por ver el video